... Si pones en la Wikipedia que es de Chatterbox te dirá que es parlanchín. Pero si realmente quieres saber que es de Chatterbox, está atento a este reportaje. ... En Chatterbox surge la idea de un amigo que se casa, que está buscando un servicio, que le dé bien mensajes... ...y que ve que en Extremadura no existe nadie que pueda dar ese servicio... ...y que todos los que le pueden dar servicio en España cobran un dineral. Entonces junto con dos amigos más y conmigo nos ofrece a buscar una alternativa... ...después de su boda para poder dar ese servicio a otros muchos clientes... ...y que les puede surgir la necesidad. Nace en el 2012 y desde que empezamos, al principio fue idea simplemente de cabina de videomatón... ...pero poco a poco nos hemos ido informando en el mercado, la evolución que ha llevado... ...y lo que hemos hecho es intentar conseguir lo mejor de todos los productos que hemos ido viendo... ...y compactarlo en uno, que es una cabina de fotomatón y videomensaje. En nuestra cabina puedes elegir tanto una cosa como otra con una particularidad con respecto a los demás... ...y es que todos nuestros productos son profesionales, no trabajamos con WESCAN... ...trabajamos con micrófonos profesionales de alimentación, o sea, con una calidad profesional... ...que hace que el producto, lógicamente, sea totalmente diferenciado al resto que hay en el mercado. El proyecto está desarrollado completamente en Extremadura... ...el proyecto de ingeniería, todo el corte, toda la fabricación del módulo exterior... ...está realizado aquí en Extremadura, en Badajoz, por una empresa que es cóbeles... ...que nos ha apoyado muchísimo en el proyecto... ...y luego todo el IMAX de MAGI ha salido también de nosotros, de las horas de trabajo que hemos echado... ...desarrollando tanto la gráfica, el diseño, la imagen y lógicamente todo el software... ...desarrollado y aplicado a los productos que teníamos. En Extremadura somos los pioneros, ya hay alguna empresa que está intentando hacer algo similar... ...pero lógicamente no tan avanzado como el nuestro... ...y en España es el nuestro, es un producto totalmente innovador... ...con lo que en pocas franquicias este año lo presentamos el día del 23 al 25 de abril en Madrid... ...y lo que esperamos es que se ha dado un total éxito, de hecho antes de presentarlo ya allí... ...ya tenemos oferta para quedarse con Madrid, un posesible particular enticiado. Nosotros desarrollamos de Chatterbox con varios módulos, lo que llamamos varias cabinas... ...y llegamos a una conclusión y era que necesitábamos algo que fuera fácilmente transportable... ...y fácilmente montable, de ahí investigando un poco en el mercado vimos que teníamos la posibilidad... ...de conseguir una cabina que nosotros llamamos cabina Flow, que es esta que habéis visto... ...que se monta y se desmonta en apenas cinco minutos, es un sistema de aire... ...que hace que lógicamente tanto el transporte como su montaje sea muy muy sencillo. ¿Qué nos aporta una cabina? Pues nos aporta sobre todo intimidad... ...para que la gente dé rienda suelta a todas esas sensaciones... ...que quieren transmitir dentro de nuestra Chatterbox. De Chatterbox nació como un producto, como esa cabina de videomensaje... ...o ese fotomatón para utilizarlo en bodas, bautizos y comuniones. Pero nos hemos dado cuenta que tenemos que evolucionar un poco más... ...y de Chatterbox ya no es un producto, de Chatterbox es un servicio. Y no nos vamos a quedar solos en bodas, bautizos y comuniones... ...sino que queremos abrirlo a un mercado mucho más empresarial... ...lo que sería de grandes cuentas, porque tiene muchos usos... ...desde estudios de mercado, pruebas de productos... ...fidelización con clientes, regalos, detalles con los clientes... ...porque podemos tener un sistema dentro de nuestra cabina... ...en la que los usuarios nos puedan rellenar una encuesta... ...nos puedan dar sus datos, puedan dar o compartir... ...las imágenes en sus perfiles sociales... ...que es lo que realmente ahora valoran las empresas... ...poder tener un enganche con su público objetivo. Con respecto a la competencia de Chatterbox... ...que es lo que aporta de manera diferencial... ...bueno, que nuestros productos no son traídos desde China... ...a un precio bajo, nosotros montamos tanto... ...equipo informático, equipo de impresión... ...o equipo de captura de alta calidad... ...no nos quedamos solo en la cámara web... ...sino que nos vamos a un servicio de captura... ...tanto de fotografía como de vídeo de mucha calidad. Como ventaja que ofrecemos al franquiciado... ...aparte de que nuestro módulo puede ser de lo más avanzado... ...o de lo más pensado que hay ahora mismo en el mercado... ...damos un servicio extra, ¿no? Le damos formación, le damos un servicio después... ...a la hora del tratamiento de esas fotos, esas imágenes... ...y esos vídeos y le damos un apoyo en comunicación... ...porque el 50% de la empresa tiene un componente muy creativo... ...e intentamos que la comunicación de Chatterbox... ...arriesgada y divertida como el producto en sí... ...entonces intentamos un poquito llamar la atención del consumidor... ...dentro de la cantidad de productos que están relacionados con el sector... ...con una imagen muy potente, muy gráfica... ...y que llama mucho la atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!